¿Estamos a punto de salir? ¿Ya estamos a punto de salir? Ya estamos saliendo. Tenerlo con el lado de la capa. Para deslizar tu silla, levanta la parte del bucho. Levanta la carta con las instrucciones de seguridad locales en el pocket en frente de ti. En un laboratorio de emergencia, estén en una de las posiciones indicadas en este card. Los servicios de survival son locales en el cabaño. En caso de deslizamiento, usen tu cuchón de silla como un dispositivo de flotación. Nos deseamos un buen viaje. Mesa asegurada. Les deseamos a todos un excelente viaje. Gracias. Para su confort, vamos a disminuir las luces del camino. Para su comodidad, vamos a disminuir las luces de la cabina. ¿Está tranquilo? ¿Qué? Sí, hay que estar tranquilo. Para su comodidad, vamos a disminuir las luces de la cabina. Para su comodidad, vamos a disminuir las luces del Prácticamente, ¿por qué no lo ponemos en pausa? Es que todavía el día que no lo hace. Ya estamos volando el avión. Estoy segura, Juan. Gracias. 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 Gracias.